Hola. Ahora, el caso de Daphne McPherson evidenció hace apenas unos días cuando se emitió la sentencia absolutoria que la puso en libertad, evidenció no sólo la práctica sistemática por parte de las fiscalías, de las procuradurías de seguir, entre comillas, acusando por acusar sin tener pruebas, sin tener elementos, sin tener datos científicos, sino que además evidenció todavía viejas prácticas que se viven en el sistema de impartición y procuración de justicia en nuestro país, que sustentan parte de su estructura en estereotipos, en creencias, incluso en ideologías de carácter religioso, que no tienen ningún sustento ni base real científica y que no pretenden sancionar a una persona por haber cometido un delito, sino sancionarla a partir de una construcción moral de lo que es bueno y lo que es malo. El caso de Daphne McPherson también evidenció con esa sentencia después de que ella estuvo tres años presa, poco más de tres años, cuatro meses estuvo presa, después de estar todo este tiempo en la cárcel cumpliendo una sentencia que en el 2016 la había condenado a 16 años de cárcel por haber tenido un parto fortuito en un baño de la tienda departamental Liverpool de San Juan del Río Querétaro. Este caso ha sido renombrado a nivel nacional, se retomó en varios medios de comunicación, pero incluso ha tenido una repercusión a nivel internacional y en ese contexto me parece importante colocarlo. Daphne fue absuelta la semana pasada después de un juicio que logramos desde el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y la Clínica de Interés Público del ITAM, desde estas dos instancias, desde estas dos organizaciones, logramos reponer parcialmente el juicio que la semana pasada, insisto, logró, logramos obtener una sentencia para ponerla de nuevo cuenta en libertad. Este caso está contextualizado dentro del marco de muchos otros casos que se han vivido en México y que se siguen viviendo donde a las mujeres se les ha criminalizado, ya sea por abortos espontáneos, por partos fortuitos, por partos precipitados o por alguna otra circunstancia específica en relación del parentesco de sus hijas e hijos, donde ellos o ellas pierden la vida y las mujeres están siendo, insisto, criminalizadas a partir de estereotipos, de creencias religiosas, de dogmas y no a partir de ciencia. El caso ha tenido una repercusión a nivel internacional. Medios como The Guardian, El País, la BBC de Londres han retomado el caso, incluso periódicos del Cono Sur, de Argentina, de Chile, porque justo se está dando una discusión a nivel mundial sobre la regulación o no, la flexibilización o no de la penalización que se vive en torno al aborto y al derecho a decidir de las mujeres. Este caso no se enmarca específicamente en un caso de aborto porque el caso de Dafne fue un parto fortuito, un parto espontáneo, un parto fortuito, un parto precipitado y en esas condiciones se caracterizó y eso fue lo que se logró probar en juicio. Una vez que se probó esto, se ha logrado, insisto, evidenciar, abrir, fragmentar esta estructura del Poder Judicial y del aparato de Procuración de Justicia para evidenciar que se sigue juzgando a partir de estereotipos y de creencias. Dos aspectos fundamentales que me parece importante colocar para seguir justo dando esta discusión. La Fiscalía de Querétaro, al momento de acusar y durante tres años, cuatro meses, mantuvo la premisa de que Dafne debió de haber actuado en ese baño, en esas condiciones para salvar a su hijo, a su hija, siguiendo su instinto materno y pongo comillas. No existe ese instinto materno científicamente y así se probó. Y segundo, que Dafne tenía una obligación de conocer su estado de embarazo, cosa que también se probó que ella no tenía conocimiento y las condiciones de por qué no tenía conocimiento a partir de una enfermedad que ella padecía. Estos dos elementos, insisto, se siguen replicando en muchos otros casos parecidos. Es importante abrir la discusión donde la ciencia sea lo que se sobreponga a las creencias, a la ideología y a los estereotipos de género. No podemos permitir que este tipo de casos, esta violencia institucional, esta violencia obstétrica, se siga perpetuando a lo largo y ancho del país. Basta de la violencia contra las mujeres, sí, pero basta también de la criminalización y de la violencia institucional que en muchos de estos casos se sigue viviendo. Gracias. 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 Gracias.